Como consecuencia de las protestas que hubo en Bahawa y en otros lugares del Perú, nos quedamos sin ley forestal. Esto se dio en un contexto bastante especial y bueno, en fin, más allá de eso, está el hecho de que desde entonces hasta ahora se ha estado debatiendo y dialogando para poder tener una nueva legislación que pueda normar la actividad forestal en el Perú. Seguramente este anteproyecto va a ser bastante cambiado porque tiene que pasar todavía por el Poder Ejecutivo y por el Congreso, pero aún así hay algunos puntos que son importantes que se mantenga y vale la pena mencionarlos. Uno de ellos es la incorporación de las comunidades locales como parte del proceso de la entrega de concesión. De hecho, el actual premio Nobel de Economía fomenta el hecho de que esta clase de problemas de bienes comunes se solucionen localmente, supuestamente en el sentido de que aquellos que viven cerca a estos lugares, estos recursos, dominan mejor o entienden mejor sus limitaciones y las consecuencias de su mal uso. Ahora, para eso hace falta un proceso de institucionalización y de capacitación y en general un proceso de acercamiento de la actividad a estas comunidades. Otro punto tiene que ver con las instituciones que se están creando para regir todo este proceso. Se están creando hasta cuatro instituciones. Una de ellas, SERFOR, va a tener como función el normar, administrar, planificar, promover, fiscalizar el uso sostenible de los bosques. Y acá hay un problema porque van a haber seguramente conflictos de intereses. Mejor sería que todas estas funciones se dividan en hasta dos instituciones. Una que esté vinculada o orientada a promover que nuevas instalaciones se coloquen en la selva y que lo hagan correctamente y se encargue de velar por todo el procedimiento previo. Y otra que se encargue de regular el funcionamiento luego de eso. De tal manera que entre ellos no haya ningún conflicto de interés. En la medida en la cual o vas a estar orientada a que hayan más actividades o vas a estar orientada a fiscalizarlas mejor. Y lo último tiene que ver con las mayores funciones que se le están dando a los gobiernos regionales. Van a tener una mayor importancia en todo el proceso si es que esta ley sale. Esto es bueno a mediano plazo en el sentido de que está bien que se vayan descentralizando estas funciones. Pero lamentablemente la situación actual da mucho que temer porque los gobiernos regionales no tienen una capacidad técnica comprobada. Y vamos a tener que hacer un proceso de transferencia de funciones gradual y sujeto a una serie de metas que se tienen que ir cumpliendo. ¡Gracias!